¡Ay! ¡Noticias del Barça! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Barça. Ya sabéis, las mejores informaciones del día en el equipo culé, todas recopiladas en este vídeo. Pero antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal, cosa que puedes hacer justamente por aquí debajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad, pues efectivamente, en el mundo del fútbol. Empezamos hablando de la selección francesa. ¿Por qué? Porque han jugado dos jugadores del Barça hoy con el combinado nacional francés. El primero, Samuel Untiti, titular, ha jugado 64 minutos. Bastante buen partido, tampoco le ha exigido demasiado Irlanda. Y luego ha salido también Osband en Belén en el minuto 77 de partido, aunque poco hemos visto Osband en Belén, tanto tan tarde. También hay un objetivo del Barça que ha jugado hoy con Francia, pero no ha salido como titular, como es el caso de Antoine Griezmann. Ya he repasado el vídeo de antes, el mensaje que le ha mandado Enrique Cerezo, diciendo que de momento es jugador de Atlético de Madrid. Y el mensaje que ha mandado su hermano después del partido, que no ha sido otro que este. Te quiero a ti, chico. No, 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 no. Te quiero a ti. No, 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 no. Así que Antoine Griezmann cada día salen más pistas de que se puede quedar en el Atlético de Madrid. De momento, él no dice nada. Hoy en zona mixta ha salido escudado por Lucas Hernández, que aparece más bien en su guardaespaldas de esa zona mixta después del partido de la selección francesa. Así que de momento Griezmann sigue sin desvelar qué pasará con su futuro. Por si acaso, el Barça, según informa hoy el diario Sport, ya tiene un plan B a Griezmann. Si no fichan a Griezmann, parece ser que Christian Eriksen es ese plan B, según informa Sport en su portada. El Barça sabe que Eriksen cuesta 100 millones de euros, según esta información, y estaría dispuesto a pagar ese dinero para fichar al futbolista danes si finalmente no llega Antoine Griezmann. ¿Yo qué tengo que decir de Eriksen? ¿Qué sé yo? Pues ya lo dijo Eriksen el otro día, que él de momento quería quedarse en el Tottenham, que estaba muy ilusionado con el nuevo proyecto de Pochettino. Así que no sé, yo no sé hasta qué punto puede ser verdad esa información. Lógicamente Eriksen es un futbolista que siempre ha sido seguido muy de cerca por el Barça. Puede cuadrar esa información porque siempre ha sido un futurible del Barça, pero tanto, tanto como que lo tenga todo controlado. Pues si acaso no fichan a Griezmann e ir a por Eriksen, no sé, yo creo que el Barça no lo tiene todo tan cerca. Además Eriksen tiene una posición bastante similar a la de Coutinho, por lo menos a mi entender. Quizás sea más centrocampista, pero aún así, pues es un futbolista de un perfil similar. Pero bueno, esa es la información de Sport sobre Eriksen. Hablamos ahora de Leo Messi, que también está con su selección. Hoy ha llegado de esta manera a Buenos Aires, llegando con la selección argentina. Le hemos visto abrazarse con Antonio el turco Mohamed, que no es otro que el nuevo entrenador del Celta de Vigo. Coincidiera con él en España y después de darse ese abrazo, pues parece ser que le ha dicho el entrenador a Messi, que ojalá traiga la Copa del Mundo, que haga todo lo posible por traerla. Así que buen mensaje para Leo Messi. Un Leo Messi que, por cierto, ya sabemos que tiene mucho tirón en todo el mundo. Antes he hecho un vídeo con una entrevista que ha hecho, con las confesiones antes del Mundial, lo podéis ver por aquí arriba. Pero se ha podido comprobar ese tirón de Leo Messi en el amistoso que jugará Argentina contra Israel el próximo 9 de junio. Se ha vendido todo en el Teddy Stamview, un estadio de Israel que alberga 34.000 espectadores. Todo vendido en tan solo 20 minutos. El público israelí deseando ver a la Argentina de Leo Messi ante su selección. De ahí que haya comprado las entradas tan rápidamente. La gente quiere ver al mejor jugolista del mundo y, para muchos, el mejor de la historia, Leo Messi en directo. Además, hay que decir que Leo Messi ha presentado sus nuevas botas de cara al Mundial 2018. Son estas, de color verde, marcadidas, como ya sabéis. Así que, pues esas son las nuevas botas de Leo Messi. A ver qué tal se da con ellas el Mundial. Y a ver qué tal se da el Mundial a Luis Suárez, que ya se ha incorporado con la selección uruguaya. Le han preguntado por ese famoso episodio del mordisco al Quilini de hace cuatro años. Está contestado Luis Suárez. Lo tiene olvidado, pero no va a cambiar su forma de jugar. Va a darlo todo en la cancha. Creo que uno ha madurado bastante, a pesar de que yo siempre dije, ¿no? Que a pesar de cambiar en algunos aspectos, mi forma de jugar va a ser siempre la misma. Porque vivo así el fútbol, soy así. Y a mí nunca nadie me regaló nada. Y he aprendido desde chico a disfrutar cada pelota en cada partido. Son las palabras de Luis Suárez, que también además ha aprovechado para mandar un mensaje de apoyo a Salah. Ha dicho que ojalá se enfrenten en el Mundial 2018. Y otro que también ha hablado hoy, a pesar de haber jugado, ha sido Samuel Untiti. Ha hablado sobre su futuro y ha sido bastante claro. Quiere seguir en el Barça. Esto ha dicho. Está claro que quiero renovar por el Barcelona y espero estar en el equipo la próxima temporada. Estoy en un club que me ha permitido realizar mi sueño. Hoy tengo contrato en vigor y para que yo me vaya deben darme una patada. A no ser que yo decida irme. Así que Untiti, si yo le doy una patada, seguirá en el Barça. O a no ser que decida el irse, que de momento dice, claro, que quiere seguir en el equipo culé. Así que la renovación de Untiti en su recta final. A punto de renovar el central francés con el Barça. Aún ha sido del inglés, también está bastante cerca. De momento, esperando la decisión del central francés, que está en tiempo de reflexión. Si sigue en el Sevilla o se marcha al FC Barcelona. Y el que tampoco sabemos qué pasará con él es Jerry Mina. El Barça tomará decisiones después del Mundial 2018. Hay que decir que hoy ha sido protagonista en un entrenamiento en Bérgamo, en la ciudad italiana. Jugará contra Egipto, precisamente Colombia. Y bueno, Jerry Mina ha sido entrenado por Cambiaso, Esteban Cambiaso. Así que formando parte de esa selección colombiana, Esteban Cambiaso, el ex del Real Madrid, que es nuevo ayudante de Pekerman. Y tampoco sabemos qué pasará con Denis Suárez. Parece que seguirá en el Barça, por lo menos en lo que nosotros queremos y lo que hemos informado por aquí todos estos meses. Hay que decir que hoy ha estado en Milán de viaje y nada, simplemente compartir estas imágenes de Denis Suárez, que ya está de vacaciones. Y el que está buscando destino, ese sí que sí, André Gómez. Ya ha vaciado su taquilla, ya lo recordamos por aquí. Ya analizamos todo, cómo está la situación. Y está muy cerca del Lampo. Les ha hablado en lateral Mario Ruiz, que es compatriota suyo, de Portugal. Ha hablado en Abola y ha dicho que a André Gómez le recibirían con los brazos abiertos todo el vestuario en el Nápoles. Y que estarían encantados de que fichara por el equipo napolitano. Así que bastante cerca, parece ser André Gómez del Nápoles. Cada día pues da pasitos hacia esa salida hacia el cuadro napolitano. Veremos cuánto dinero dejan en las arcas del Barça. Y el que parecía que se iba a ir y de momento lo ha dicho el Barça que frene es Sergi Samper. ¿Por qué? Pues porque Busquets juega ese Mundial. Recordemos que muchos futbolistas se tienen que incorporar prácticamente en cuanto acaba el Mundial. Y por si acaso le han dicho que no busque ofertas. Que no tienen un recambio para Busquets y que a lo mejor deciden quedarse con Sergi Samper en el equipo. Por lo menos quieren que hagan la pretemporada con el resto. Salen de una lesión grave y esperan que esté a la altura para jugar esa pretemporada con el Barça y demostrar su nivel. Si lo hiciera muy bien Sergi Samper seguramente se quedaría en la plantilla. Pues un poquito como recambio de Sergi Busquets en ese medio centro defensivo. También tiene que competir por ese puesto con Oriol Busquets. Precisamente jugador del Barça B que también es otro de los candidatos a ser el suplente de Busquets esta temporada. Así que el Barça buscando un suplente de Busquets entre Samper y Oriol Busquets. Tendrá que tomar la decisión en pretemporada. Y otro que se quiere quedar es Munir el Haddadis. Sabemos que se fue al al haber cedido. Sabemos que también estuvo el Valencia. Pero que nunca acabó de gustarle salir del Barça. Quería triunfar en el equipo culé. Pero su idea es quedarse ahora en el Barça de cara a la próxima temporada. Entiende que puede hacer ese rol de cuarto delantero. Si finalmente se marcha Paco Alcácer y no fichará Griezmann. Y por eso Munir está esperando al Barça. Pero su idea le gustaría quedarse. Algo que el Barça por el momento no contempla. Porque necesita dinero que puede darle esa venta de Munir. Y por otro lado en Italia veo hoy una entrega de premios. En la que está el directivo del Barça, Aurelio Braida. Y le han preguntado por Donnarumma. Sus realistas han dicho que si Donnarumma podría fichar por el Barça. Que yo no sé qué periodistas habría por allí. O que se les pasaría por la cabeza. Y ha dicho Braida que no. Que el Barça tiene porteo de garantías. Y que no necesitan al propio Donnarumma. Llamativo, llamativo. Los que se pregunten por eso a Braida. Yo alucino. Y esta semana en el Barça va a haber muchas reuniones. Una semana de reuniones. La que se avecina entre Valverde, Bartomeu y los miembros de la parcela directiva. El resto de directivos. Pep Segura, Cardoner y demás. Un poco planificando la próxima campaña. Prefilando un poco todo. Lo que le ha pedido ya la directiva al propio Ernesto Valverde. Es que se centre en la Champions League la próxima campaña. Entiende desde la directiva. Que este año le han dejado el título al Madrid en bandeja. Que el Barça puede haber competido por ese título. Pero que por haber caído eliminado ante la Roma. Pues al final ha pasado lo que ha pasado. Entiende que Valverde le ha dado la misma importancia a todas las competiciones. Y tenía que haber priorizado la Champions League. Que era el torneo que necesitaba ganar el Barça. Así que le han dicho que para la próxima temporada es pavile. Le han pedido eso. Que se centre en la Champions League. Así que nada. Básicamente esto es todo lo que ha pasado hoy en el FC Barcelona. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. La puedes dejar pues aquí debajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te recuerdo que la descripción tiene los enlaces en mis redes sociales. Por si te quieres pasar a arroba david barra bajeras. Tanto en Instagram como Facebook como Twitter. Para lo que quieras con informaciones más inmediatas. Te espero por allí. Y nada. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Tener cuidadito. Hasta luego. Tener cuidadito.